Sergio de Lirio y Tony Pérez, gracias por venir a la Premier de Dominica Detectiva, Sergio de Lirio, gracias por venir a compartir con nosotros esta Premier de Dominica Detectiva. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a esta entrevista. Claro que sí, Robert Jung, el show es de usted. Gracias. Por ahí viene algo, pero bueno, ustedes están en una película, pero antes, vamos a... ¿Qué te pareció la película, Dominica Detectiva? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. ¿Hay crítica o no hay crítica? Tú sí puedes, tú sí puedes, ustedes son actores. ¿Qué te puedo decir? Hay algunos pequeños detalles que son pasos, muy sencillamente. Son toquecitos que poco a poco se ven refirman, pero sí yo me encontraré en un tema de una continuidad. Porque hubo muchas cosas que quedaron muy cruzas. Sí, una investigación, varias muertes. ¿Qué eso va a venir a enclarecerse más adelante? En la parte 2. Dominica Detectiva en parte 2, ¿qué te parece? Voy a tener que mantener el cheque, porque para la segunda parte. Definitivamente. Levanta la presa. Sí, va a tener remoto y no a la segunda parte. ¡Joder! Serio, y Telinio y Tony Pérez. Ustedes son un dúo de cantantes de música cristiana. Claro. También son actores, trabajan, están trabajando en una película en la cual yo participé poquito ahí como policía. ¿Cuándo viene la película? ¿Cuándo viene el disco? Háblame de tu material musical, está en Amazon, está en YouTube. Sí, sí, no, supuesto que sí. Ella, nuestra producción musical de este año, que se llama Mariana Zarre, pues ya lo tenemos en la red social. Esa es que bueno. En TuneCore, en iTunes, en YouTube. A ver, yo la cámara para que la compren. ¿Tú? Ah, está en 99 centavos la canción de jugador. Sí, 99 centavos. Ah, está bien el precio. Eso es la de Romero, está en 32. Pero nosotros, gente, solamente... Está buena, en 99 centavos, y una clavanza que está... Y es una música bien delicada que yo sé que cualquiera que se enfoque en escucharla, se va a sentir feliz y se va a liberar el alma. ¿Por qué? Se trata concretamente del Espíritu de Dios. Tony, amén. Me gusta la gente que trabaja en las cosas cristianas, porque estamos en un tiempo de apocalipsis. Sí, pero aparte de eso también tenemos música... Estamos en un tiempo de apocalipsis. ¿Sabías? Tengo una pregunta. La película de ustedes es un tema cristiano, la película es comercial. Yo trabajo en ella, no he leído el guión, pero ¿de qué se trata la película? ¿Cuándo sale? ¿La premier? La premier en ella, posiblemente... Esta mujer está averiguando que al final podría andar aquí, para presentarla aquí, increíble, no se ha quedado... ¿Qué podría ser en un lugar de eso? Me imagino que ya en la segunda, va a perfeccionarte. Y vamos a hacerte una felicidad. ¿Te gustó el trabajo de Samuel Vargas? Claro, no, Samuel es bueno. Samuel es bueno. ¿Tú crees que ya podemos decir que Samuel Vargas es cineasta? No, es un buen camarógrafo. No. Es un buen camarógrafo. Sí, muy bueno. Muy bueno. Yo voy a decir que Samuel es cineasta, porque Samuel trabajó con una cámara en todas las películas. Y eso, ese me hizo mérito. Sí, no, claro. Samuel ya es un camarógrafo de cine, es cineasta. Pareció como si fueran dos cámaras, ¿verdad? Porque cuando tú estás trabajando en videos musicales, ya Samuel ya ha trabajado en videos musicales. Samuel se metió en esa película a trabajar. Y ya no es camarógrafo, Samuel es cineasta. No, no, claro. Es bonifacero. Porque los camarógrafos filmen, pero metes en una película, coge algo, ya eso es cine. No, y no solo eso, con la madera estamos... Y actuando, actúo también. Sí, sí, con la madera profesional también. Por eso, eso quería decirte. Vamos a apreciar unas imágenes de las películas que ustedes traen, ¿qué te parece? Y de paso, algunas de la Dominica de este TV. Gracias a él por la entrevista, muchachos. De nada. Y a buena hora, las películas y el disco. Y continuamos, vamos a darle seguimiento a los trabajos de ustedes en las redes sociales, como Tony Pérez y ese paro. Claro, claro que sí. Grupo Legión. Grupo Legión, en todas las redes sociales. Tomar en cuenta la música secular también que estamos haciendo. Sí, que tenemos música secular. De una película, de una película, de una película. Tomar en cuenta. Vamos a darle seguimiento a su trabajo artístico. Continuamos, vamos a aprovechar unas imágenes de las películas en las cuales ustedes están produciendo. Convención. Convención, en la cual yo participo. Gracias, continuamos. No le cambien. Gracias.